¡SALUDOS TERRICOLATI! Estoy con un nuevo vídeo informativo que ya iba siendo ahora que hiciera otro, ya hace mucho del último. Y bueno, vamos al turrón porque tengo varias cosas que decir. Lo primero, estaréis notando que en vez de 1080 estoy subiendo a 720 de nuevo. Sí, porque estoy harto de tener que esperar 3 días para que se renderice un vídeo. Sí, porque los vídeos de Donkey Kong 64 me tardan eso, 3 días y no es plan de eso. Quiero subir vídeos más seguido y todo porque tengo un procesador de mierda. Vamos, seguramente ya lo notasteis cuando hice la guía de Yooka-Laylee que mínimo requiere de un procesador y 5. Yo tengo una mierda y 3. Tengo un i3, tengo. Malísimo. Así que vuelvo a 720 pero a 60 FPS, lo cual cuesta más renderizar igual pero menos que a 1080, que es muchísimo. Bueno, ¿tema cooperativos? Pues el de Terraria va a tener que esperar porque ya lo he dicho en comentarios, en Twitter creo que también. Pues que eso, que la versión actual de Terraria no puede ser grabada, no puede. Porque tiene un craseo muy tonto que es que cuando juegas durante unos 5 minutos o así, el juego se crasea. De golpe. Porque sí. Porque viva la fiesta. Y eso, que no se puede, ¿vale? Así que... De momento conformaros con Kiptalker en el Nova 10 Plus. Que lo podemos grabar perfectamente y no tiene crasios estúpidos. Y aparte, no está nada mal, la verdad. Yo por lo menos me descojono viéndolo. Así que, nada. Disfrutad de lo que subimos de momento. Esperamos que para cuando terminemos la serie, o sea, lo que es la campaña del juego, que es el objetivo. Podamos hacer una nueva serie de Terraria con otras clases. Porque la otra la hicimos con Mago e Invocador de Minions. Pues instalaremos con Guerrero y Tirador. Es la idea. Bueno, estamos pensando quién va a ser quién o cómo vamos a hacer las cosas exactamente. O yo la plantilla. No tengo que hacerla de nuevo porque... Utilizar la misma de antes como que no. Bueno, es un poco... Un poco flojo por mi parte. Y aparte de la animación del final. Aunque eso ya es otro asunto. Pues claro, Terraria es la versión 1.3.5.3. Y hasta que no hagan una próxima, dudo que se pueda hacer nada. Y aún así, ¿vale? Esperemos que la próxima versión no tenga ese mismo craseo. Creo que es la 1.3.6. Es la próxima que van a sacar. No lo sé. Solo espero que se solucione el craseo y podamos grabarla sin problemas. Aparte... Bueno, ni aparte ni nada. Siguiente punto. Próximas guías. Porque... Claro, Donkey Kong 64 es la actual. Pero el juego realmente es bastante corto. O sea... He hecho hasta el mundo 3. 4.5.7. Pues... Yo qué sé. Prácticamente va a tener la misma cantidad de vídeos que Banjo Kazooie o Banjo Tui, quizá. No lo sé. Y vamos, en verdad va a ser corto. Pero... Mientras dure... Ahí está. Próximas guías... Seguramente me ponga con una más relajada. Es decir... Que cueste menos. Porque en serio, Donkey Kong 64 cuesta muchísimo. En serio. Tengo que jugar el mundo entero e intentar recordar después todo lo que hago. Que a todo esto... A ver si me pongo pronto con el mundo 4. Que ya lo he practicado y no quiero olvidarme de nada. Y claro... Y solo el mundo 4 ya me está costando, ¿vale? Y ya voy a tener que cambiar el orden de cómo hacer las cosas. No quiero imaginar el mundo 5 o 6, por ahí. Eso va a ser un... Un marrón. Pero vamos. Yo lo haré como pueda. Ya sabéis. Eh... Intentaré seguramente la guía de... No sé. De Crash Bandicoot. De cualquiera de la trilogía original. El Toy Sanity aún lo tengo ahí. Que en serio. No sé cómo configurar el emulador para que se vea decentemente. O grabarlo y ya está. Y aparte tengo que hacer la plantilla y todo eso. Ya sabéis. Eh... Quizá... También podría hacer Spyro. Eh... Overboat. O sea, Overboat. Que lo he estado... Minoteando últimamente y... Tengo problemas para emularlo. O sea... Lo que es emularlo puedo. Pero no tiene música. Y eso es una mierda. Ese juego... Eh... Se sostiene de la música mayormente. O sea... Esa música tropical... Tan animada. O sea... Yo he escuchado unas cuantas canciones y... Es demasiado buena. Y el juego engancha. Así que... Eh... Bueno. Está ahí como posibilidad. Pero... Claro. Tengo que solucionar el tema de la música y jugarlo entero por mi cuenta. Porque yo no lo he jugado entero. Haber llegado al nivel... Sí. Apenas habré pasado del principio. Eh... Más cosas. Lo último creo ya. Eh... Di... Al final del último vídeo de Conker dije que... A ver si hacía una serie de Pokémon. Y es que eso quiero hacer. Quiero hacer una serie de Pokémon. En serio. Caray. Tengo un Charizard en el banner de mi canal. Y... Hace mucho que... Tengo alguna serie de Pokémon. Porque la hice en su día de Pokémon Rojo. Pero fue un fiasco. Y aparte borré la... Los vídeos que hice. Hice unos 3, 4 quizá. 5. No sé. Muy pocos. Y aparte Pokémon Rojo. Y lo hice a modo de guía. Y fue una chapucería enorme. Así que... Tengo pensado hacer... Un Random Lock. Vale. Es una modalidad de... Para jugar Pokémon con un poquito más de dificultad. O no. No sé. Depende de cómo lo veáis. Eh... Y claro. Quiero saber vuestra opinión. A ver si esta vez. Ahora que tengo más seguidores y tal. Podéis votar de una vez. A ver si me acuerdo de colocar la votación en la descripción. O... O no sé. O ir diciéndome qué juego de Pokémon queréis que haga en un Random Lock en los comentarios. Vamos. Que para eso están los comentarios. Coñi. Comentad. Que tanto cuesta. Pero vamos. Eh... Pues eso. Que eso. Que me comentéis el juego de Pokémon que queréis que haga para Random Lock. O... O también podéis ir a la votación. Que probablemente haga. O no sé si me acordaré. Yo qué sé qué más. En principio. Mientras no digáis nada. Ni votéis nada. Ni nada. O sea. Si no me decís nada. Probablemente lo haga del... Platasol Silver. Que he hecho un ROM randomizado así. Por la cara. Me he puesto a jugarlo y no me va mal. O sea. Está interesante. Lo he... He superado hasta ya el segundo gimnasio. Pero... No sé hasta dónde llegaré. Por supuesto para la serie. Haré otro diferente. O sea. Tengo uno ahí reservado. Para... Cuando... Para cuando haga la serie. Vamos. Y así. No saber. Que Pokémon salen de iniciales. En las hierbas. O sea. De Pokémon salvajes. Que Pokémon tienen mis... Mis rivales. ¿No? Los entrenadores. Ya sabéis. Y eso. Que esa es la idea. Hacer un rándulo. Para sustituir. Eh... Bueno. Lo que sería. El hueco. Que ha dejado. Que ha dejado. La serie de Conker. De gameplay. De gameplay. Let's play. Cuanto comillas. Bueno. Ya sabéis. Como va. Como va. Mi dinámica de vídeos. ¿No? Cooperativo. Eh. Guía. Y let's play. O gameplay. O lo que sea. Luego. La serie de Isaac. Me acabo de acordar. No la ve nadie. Así que. No voy a continuarla. Hasta que. Eh. Bueno. Hasta que tenga una buena cantidad de seguidores. A los que les guste Isaac. Porque es que en serio. El último. Solo tiene siete visitas. ¿Vale? Y lleva ahí. Más de dos semanas. O sea. Es un poquito ridículo. ¿Vale? O sea. Da. Da pena. Pero vamos. Ahí está la serie aún. No la voy a borrar. No os preocupéis. Y. Pues eso. Ya está. Creo que eso es todo. Se está poniendo muy oscuro. No sé cómo se me verá ahora mismo. Pero no creo que se me vea muy bien. Así que. Nada. Eso es todo lo que tenía que decir. Y. Ya sabéis. Podéis comentarme que os parece todo esto. Comentar sobre todo. Que juego de Pokémon queréis que randomice. ¿Vale? Eh. Y bueno. Si. Eh. Que os parece también. Que. Que suba ahora. A 720 de nuevo. Y. Bueno. Eso. Que opinéis. Lo que queráis. ¿Vale? Y lo compartáis. Tampoco. Tampoco voy a hacer el feo. Tampoco. Creo que lo haga nadie más. Así que. Nada. Que. Ah. Ahí está. Vale. Eso es lo que tenía que comentar. Así que. Eso. Sí. Que nos vemos en el próximo vídeo. Vamos. Eh. Voy a dejarme un like. Comentar. Cualquier cosa. Y. Seguidme en Twitter. Eh. Tengo que resaltarlo. Seguidme en Twitter. Que ahí. Subo los vídeos. También. Ahí publico los vídeos que subo. Y claro. Eh. Y también. Escribo alguna que otra cosa. Así que. Si no lo queréis perder. Eso. Seguidme en Twitter. En la descripción. Los dejo en la noche. Como siempre. Eh. Nada. Dejo de enrollarme. Que llevo ya 10 minutos. Adiós. Chao. Nos vemos en el próximo vídeo.